Mi nombre es Taisa Almario de Otón. Cuando comencé a laborar, era en el edificio de los Archivos Nacionales, en el Departamento de Dactiloscopia. En la nueva sede estamos fenomenal. Me siento muy cómoda, muy agradecida por mis 47 años en el Tribunal Electoral. Exhorto a todos los funcionarios a tener la mente abierta, a enseñarse a los cambios que nos vienen en un futuro. Así que, felicidades. Chao.